Bueno, 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 ¿qué pasa patitos míos? La mierda. ¿Sabéis qué? No. Paso. ¿Para qué os voy a llamar con mariconadas como esas? En serio, si YouTube ya lo dice hoy, sois los suscriptores. Gente que me sigue para ver mi progreso y entretenerse con mi canal. Suscriptores. Así que, empecemos de nuevo. Vale, suscriptores. Aquí un nuevo vídeo de The Great HG. Bueno, esta vez vamos a hacer una reseña de un libro bastante bueno. Que he estado buscando todo el rato. En serio, toda la semana he estado buscando el libro perfecto para hacer la reseña. Bueno, sin más dilación, empezamos con la reseña de La Vaca. Que es un libro bastante conocido. Y quien no lo sepa tiene un gran problema. O sea, quien no conoce a La Vaca. Mira, aquí voy a dejar unas imágenes, ¿no? O sea, así, una imagen ahí de la portada. Bueno. Seguimos. Bueno, cuando empezamos, se nos muestra a los protagonistas de la historia. Y como no pude hacer fotos porque quedaría borroso, pues he decidido aquí poner algunas imágenes hechas por mí. Intentando copiar el estilo de dibujo del ilustrador de este libro. Bueno, aquí tenéis aquí la imagen de La Vaca. Que nos explica un poco su vida. Cosas como que tiene unos cuernos que no sirven para nada. Por lo menos dice ahí y demás mierdas. Sí, bastante bonita esta historia, ¿no? Sí. Bueno, sí. Luego estaría el toro, ¿no? Que es un poco el parte cráneo. O sea, el parte piernas aquí. ¿Qué es un toro? Es un vaca macho, ¿no? Ahí he dejado la ilustración. Vale, lo entenderéis. Nadie le importa. Imbécil. Ay, gilipolle. Bueno. Y luego está el ternero. Ahí, ¿no? Que es un poco el tonto Noel que sobra aquí. El aborto fallido. Bueno. Bueno, 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 bueno. Esto es lo aburrido, ¿no? La vaca esta que se llama Margarita. Pero yo la voy a llamar Daisy. ¿Por qué? Porque así es mejor, ¿no? Así es mejor. En inglés. Science. Bueno. El caso es que ahora en serio, este libro tiene a uno de los peores villanos de la historia. En serio. No os podéis creer lo tirano y malvado que es. Solo mira su nombre. Su nombre es Clemencio, el granjero. ¿Y qué problema hay con este granjero? Pues que este granjero es un nazi. Es un nazi. Es un viola, vacas y animales. Zofílico en general. Y practica el incesto con su hermana Clementina. Clementina. Se llama Clementina. O sea, no me vais a decir que no es su hermana. Es su hermana. Es un zofílico. Practica el incesto. Es un nazi. Nazi. ¿Por qué es nazi? Porque sí. También roba a sus vecinos. Y además, si veis bien, se parece a Super Mario Bros. ¿Y qué pasa con eso? Pues nada. Pero igualmente es nazi. Es nazi. Y además, viola vacas y mujeres de su familia. Y... Pero eso sí. Esta historia no acaba aquí. Continúa en... Bueno, en realidad acaba ahí. De hecho esto es una saga, pero yo solo tuve el principio y el final. No he podido obtener todos los libros de esta saga. Tampoco soy un lector empedernido. Solo leo... Aquí, yo que sé... Clásicos como la vaca, la gallina... Y ya está. Por cumplir. Por decir, mira que lector soy. Yo, 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 yo. Y como leo. Bueno. Eso sí. Aquí no acaba todo. Continúa en... Una historia muy divertida. Sí, algo así. Bueno. Todo empieza con... Este chico. Este chico tan bonito que se llama... Lucas. Lucas. Como el pato. El pato Lucas. El pato Lucas. 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 Entonces llega su tío Eduardo. Su tío Eduardo que va a regalarle algo. Y os preguntaréis. ¿Qué va a ser? Una play. Un juguete. Dinero. Una caja de bomba. El mismo. Golosinas. Una novia. Fama. Oye, o qué sé. Seguramente algo caro, ¿no? Porque mira ese aspecto de ricachón que tiene. ¿No? Pues le va a regalar... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Le va a regalar... Le va a regalar... ¡Venga, dámelo a una puta vez! le va a regalar una mierda de caja con una vaca deforme ahí bueno, pero eso servirá para algo, ¿no? de hecho no, pequeño Lucas solo sirve para hacer muuuu cuando la giras pues vaya pedazo de mierda tío Eduardo, yo quiero algo mejor pedazo de hijo de puta pues, dar el dinero que para algo te quiero por eso te odio pero ahora que vas a decir no, no, no yo quiero que me des algo caro por eso me encantan los de otros tíos me regalan cosas y tú me regalas estas mierdas pero por eso lo quería tener cállate puta gorda, coño pero yo solo quería tener un detalle cállate, cállate, cállate puta sirvienta acabas de ofender a tu tío Eduardo tú cállate pedazos puta sirvienta vale, vale se lo voy a decir a tu madre bueno, el pequeño Lucas se tenía conformado con este pedazo de mierda así que fue presentárselo a su amiga su amiga su amiga que se llama Clemencia yo no voy a decir nada no tiene ningún parentesco con ese sucio nazi yo, yo, bueno el caso es que esta chica quiere jugar un juego con Lucas que es pescar ranas bueno, sí pescar ranas entonces Lucas la sabe y ya se sorprende que no y empieza a rirse como retrasado y y Lucas animas que? eh, bueno sigamos apetece la madre y con la merienda entonces la hace y y no hay nada no hay nada aunque hay una puta boca soy retrasado mental no en serio no en serio en el puto libro aparece una vaca y dice eso que ve en la ventana y no ve nada y retrasa la mental confirmada y por eso se une a las risas de mierda y en conclusión este libro este libro o sea hay libros que solo son libros pero luego hay otros libros que demás son epilepsia son demonio espíritu cegas nintendo whatever los japoneses pusieron formas fálicas en este libro y yo os la voy a mostrar aquí hay la leche el yogur la nata el queso la mantequilla productos lácteos habla claramente del esperma masculino aquí dice que los hombres deben no deben tener hijos deben ser sometidos al diablo en este caso llamado clementino habló los bueis que los castran para no tener hijos y ser sometidos por el diablo el diablo el espíritu en serio eso es satánico satánico y esa cara de vaca 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 este hombre es el diablo reza al diablo para tener buena granja una buena granja es diablo diablo mucho diablo mira bien mira bien escuchen escuchen bien si 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 hay mucho mucho satanismo oculto y el hecho de que se acorde no porque me cae mal si porque me cae mal ya se acaba esta historia de mierda